En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de cierre de una corporación. Vamos a poner un ejemplo. Pondremos la entrada del diario en el lado izquierdo. Vamos a registrar esta información en el balance de comprobación en el lado derecho. Vamos a comenzar aquí con el estado de ganancias retenidas, y veremos cómo el estado de ganancias retenidas se comparará y contrastará con el proceso de confección. Aquí tenemos el balance de prueba. Este va a ser el balance de prueba inicial. Vamos a publicar nuestros ajustes aquí. Podemos ver que el balance de comprobación tiene los activos en verde, los pasivos en naranja, el patrimonio neto y el azul claro, y los ingresos y gastos en azul oscuro. Los débitos serán números positivos o entre paréntesis. Los créditos serán entre paréntesis o números negativos. Vemos que la utilidad neta está actualmente en 425.000 que es utilidad neta, no una pérdida neta, calculaba como ingresos, crédito de 500.000 menos gastos, débito de 75.000 llévanos a ese 425.000 notarás que esto va a ser un balance de prueba simplificado en neto. Obviamente está simplificado en muchos aspectos, pero por el lado de la cuenta de resultados, donde nos vamos a centrar, hemos agrupado aquí todos los gastos. Por lo tanto, nuestro objetivo aquí no es cerrar todas las cuentas de gastos. Todas las cuentas de gastos tendrán saldos de odores y se cerrarán de la misma manera que hemos echado un vistazo al proceso de cierre en cursos anteriores. Vamos a centrarnos aquí en lo principal que diferirá dentro del proceso de cierre, que son las ganancias retenidas. Así que vamos a cerrar dos utilidades retenidas. En otras palabras, cuando tenemos un propietario único o una sociedad, tendremos el mismo proceso de cierre. Vamos a pasar por un proceso de cierre de cultivos de cuatro pasos, que logrará los objetivos de cerrar las cuentas temporales, incluidas las cuentas de ingresos y gastos, todas las cuentas del estado de resultados a cero y la cuenta de dividendos, que será similar a los retiros a cero, por lo que todas las cuentas temporales y temporales se cerrarán, pero no a la cuenta de capital. Como sería el caso de la empresa unipersonal o sociedad, sino a las ganancias retenidas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta diferencia? Bueno, una empresa unipersonal o una sociedad, vamos a hacer un seguimiento de la sección de capital por quien tiene básicamente derecho a los activos netos, a los activos menos los pasivos. Con el caso de una corporación, no tenemos que enumerar a todos estos accionistas corporativos, a todos los propietarios de la empresa, porque todas las acciones son iguales. En cambio, vamos a desglosar esta información por las inversiones de capital, que serán las acciones ordinarias en el capital pagado cuando vendimos las acciones o emitimos las acciones, obtuvimos este dinero que es básicamente como la inversión, y la cantidad que se ha retenido o ganado por encima de esa inversión inicial, que puede ser la inversión inicial en términos de ingresos que no se ha devuelto en forma de sorteos. Podemos comparar esto con el estado de utilidades retenidas aquí. Por lo tanto, el estado de las ganancias retenidas va a comenzar con las ganancias retenidas iniciales, que van a ser este número. Por lo tanto, las ganancias retenidas iniciales van a ser este número porque este número aún no se ha cerrado a través del proceso de cierre, lo que significa que los ingresos netos no se han cerrado a ellos, o dividendos, y por lo tanto, este será generalmente el número inicial, hasta que lo hagamos y luego tengamos el ingreso neto, el 425, el 425, y luego vamos a disminuirlo por los dividendos, que son los 6, los 264, este 264 que nos dejará con los 478 mil, eso es lo que vamos a obtener al final del día aquí, con el proceso de cierre, lo que significa que todas estas cuentas serán 0, y esta cuenta debería estar entonces en estos 478.000, vamos a seguir nuestros pasos, va a ser 4. Vamos a cerrar los ingresos con el resumen de ingresos, los gastos y luego con el resumen de ingresos. Paso 3. Cerramos dividendos a, lo siento. Paso 3. Cerramos el resumen de ingresos con las ganancias retenidas, que es la diferencia. Paso 4. Cerramos los dividendos a las ganancias retenidas. Primer paso. Cerrar los ingresos. Por lo tanto, los ingresos tienen que recordar, recordar, recordar. Nuestro objetivo es hacer que todas estas cuentas de estado de resultados sean 0, para que los ingresos tengan un saldo acreedor. Vamos a hacer lo contrario a un débito. Para hacer que baje. Lo vamos a poner en esta cuenta temporal, la cuenta resumen de ingresos. Ahora esta cuenta resumen de ingresos solo aparecerá en el proceso de cierre. Será 0 antes del proceso de cierre. Será 0 después del proceso de cierre. Es por eso que no es solo una cuenta temporal, es una cuenta de compensación. Es como normalmente lo llamo, lo que significa que realmente solo tiene ese propósito específico, y luego nos habremos ido. Ese propósito es cerrar todo el estado de resultados en él, y darnos un cheque para ver que los ingresos netos estarán en él. Y eso, las cuentas del estado de resultados son entonces 0, y, por lo tanto, están listas para ser cerradas hasta donde finalmente queramos que sean ganancias retenidas. Entonces, si publicamos estos, entonces la cuenta de ingresos aquí se va a publicar, estaba en 500.000, se debitará en 500.000 bajando a 0. Siendo ese el objetivo. Aquí está el resumen de ingresos. Se va a publicar en el resumen de ingresos aquí, comenzando desde 0, subiendo en 500.000 en la dirección del crédito, hasta 500.000, así que aquí es donde estamos hasta ahora. El resumen de ingresos. Teniendo esos 500.000 ingresos, los ingresos ahora están en 0. El siguiente de los cuatro pasos del proceso será cerrar los gastos. Los gastos están actualmente en los libros en 75.000, ahora hemos agrupado todos los gastos en una sola cuenta de gastos. Puede ser típico que solo tengamos una cuenta de ingresos, o algunos de ellos gastos. Por lo general, tendremos muchas cuentas de gastos, como gastos telefónicos, comidas y gastos de entretenimiento. Vamos a tener gastos de insumos. Vamos a tener cantidades completamente diferentes de gastos porque, por supuesto, cuando tenemos los ingresos, nos concentramos en lo que sea que hagamos para obtener ingresos, y luego pagamos por lo demás. Por lo tanto, cualquier otra cosa serán diferentes categorías de gastos. Vamos a agruparlos todos en una categoría de gastos, porque todos van a ser saldos de odores. Y nuestro enfoque aquí está en las cosas que diferirán en el proceso de cierre, que no serán los gastos, sino las ganancias retenidas y los dividendos. Por lo tanto, se trata de un saldo de odor. Vamos a hacer lo contrario, que es un crédito para cerrarlo, y vamos a poner la diferencia en el resumen de ingresos. Así que tenemos el crédito de los gastos, luego la diferencia va a ir a esta cuenta de compensación, la cuenta de resumen de ingresos. Así que esto va a ser lo mismo que para un propietario único o una sociedad. Si publicamos esto, entonces tenemos el resumen de ingresos a partir de 500,000, va a bajar por este débito a 75 o 570. De 5,000 a 425.000, esos 425.000, es lo que empezó con los ingresos netos. Así que ese es el ingreso neto aquí. Y luego vamos a cerrar los gastos, los gastos, 75.000 bajando en 75.000 a 0. Así que lo que tenemos ahora es el resumen de ingresos que ahora tiene los ingresos netos, y hemos cerrado todas las cuentas de ingresos y gastos. Y así podemos dar nuestro cheque. Podemos verificar y ver si estamos en donde queremos estar, es decir, que el resumen de ingresos tiene los ingresos netos que deben coincidir con los estados financieros que habíamos creado para el estado de resultados, los ingresos netos y todas las cuentas de gastos son cero. Si ese es el caso, vamos, sí, se ve bien. Proceso de cierre funcionando como creemos que debería. Y, por lo tanto, terminaremos el proceso de cierre, borrando el resumen de ingresos, llevándolo de nuevo a cero, publicando esa información en las ganancias retenidas. Así que ese será el tercer paso. Así que tenemos ingresos, ingresos netos, 425.000 en el resumen de ingresos, debido al cierre de las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos, por lo que tenemos un ingreso neto de saldo acreedor, ingresos netos en el resumen de ingresos, vamos a cerrarlo haciendo lo contrario, que será un débito a la cuenta de resumen de ingresos de ese 425, y luego lo vamos a cerrar a las ganancias retenidas. Recuerde que las ganancias retenidas van a ser lo que difiere aquí, lo que significa que en una empresa unipersonal o sociedad, lo cerraríamos a las cuentas de capital, que representan la participación del propietario, de los activos menos los pasivos. Aquí vamos a contabilizarlo en utilidades retenidas, que representan la parte que son activos menos pasivos, aplicada a las ganancias que se han acumulado a lo largo del tiempo, que aún no se han distribuido en forma de dividendos, a diferencia del otro componente de la sección de patrimonio que son las inversiones que han estado en la empresa debido a la distribución de acciones. Por lo tanto, estas inversiones en un propietario único o sociedad se colocarían directamente en las cuentas de capital, en esencia, y luego. Pero para aquí, para la corporación, queremos desglosar la parte que fue una inversión y la parte que ha retenido ganancias, para que tengamos una mejor comprensión de cuánto podemos dar en términos de dividendos, al menos. Esa es una de las razones por las que queremos sacar a relucir esto. Entonces, si publicamos esto, entonces vamos a decir que el resumen de ingresos comenzó, en el 425 o va a bajar en el 425 a 0. Y luego las ganancias retenidas están en 400, 317, van a subir en la dirección del crédito en 425.000 a 742.000. Así que aquí están nuestras cuentas totales. Nótese que las ganancias retenidas aumentaron. Eso tiene sentido, porque representa, como su nombre indica, las ganancias que se han acumulado durante la vida útil del negocio, que lo han hecho. Retenidos y, por lo tanto, aún no distribuidos a los propietarios en forma de dividendos. Eso nos lleva al paso 3 aquí, o lo siento, al paso 4 del proceso de 4 pasos, que es cerrar la cuenta de dividendos. Ahora bien, tenga en cuenta que la cuenta de diferencias, la cuenta de dividendos, puede contabilizarse directamente en las utilidades retenidas, lo que significa que, cuando entregamos un dividendo, es posible que lo hayamos informado como una reducción de las ganancias retenidas en el momento en que se declararon los dividendos. Aquí, vamos a dividirlo en su propia cuenta de dividendos, y cerrarlo como una cuenta temporal de manera similar a como lo hacemos para un propietario único, por lo general, o una sociedad. No tenemos dividendos para una empresa unipersonal o una sociedad, pero la cuenta de dividendos puede estar estrechamente relacionada con la cuenta de giros. Así que tenga en cuenta que si su sociedad, en otras palabras, lo que sucede aquí es que va a tener una cuenta de capital que va a aumentar, y eso va a ser cuando tengamos ganancias, y eso será la distribución del socio o la ruptura de los ingresos menos los gastos, su participación en el valor contable de la empresa. Y eso va a ser ahora. Si quieren sacar dinero de la empresa, entonces normalmente las dos restricciones principales serían, una, tenemos el efectivo para hacerlo, y dos, tiene un saldo de cuenta de capital lo suficientemente alto como para sacarlo. No puede sacar más dinero que en las cuentas de capital. Puede haber más restricciones que eso en el acuerdo de sociedad, pero que el socio tenga mucho margen para sacar lo que quiera en forma de sorteos, reduciendo el dinero, sacándolo del negocio, reduciendo su cuenta de capital, y tomando el dinero para uso personal, los dividendos es lo mismo en que va a ser un pago de la empresa a los propietarios. Pero recuerde que los dividendos tienen que ser todos estos, todos iguales para todos los accionistas. Así que no es como si un accionista, incluso si tiene un 51% de las acciones, una acción mayoritaria, no puede simplemente votar y decir, oye, dame un dividendo sobre mis 51 acciones y no sobre las acciones del 49%. de nadie más, porque todos los dividendos, por definición, tienen que ser los mismos para todas las acciones. Entonces, la diferencia con una corporación es que los dividendos difieren de los retiros, simplemente en que los dividendos representan distribuciones a los propietarios, como los retiros. Sin embargo, esas distribuciones son todas iguales para todos los propietarios, es decir, para todas las acciones. Sus propietarios pueden diferir en función de que tengan más o menos stock, pero la distribución será uniforme por stock, de modo que, en otras palabras, el resto será el mismo en cuanto al proceso de cierre, será el mismo significado. Esto representa una distribución a los propietarios. Nosotros, es una cuenta de compensación. Tiene que bajar. Tiene un saldo de odor. Vamos a hacer lo contrario para que baje. Así que vamos a acreditar los dividendos, y luego vamos a poner la diferencia, a las ganancias retenidas. Así que si volvemos a ver esto, vamos a decir que los dividendos van a bajar. Hay un saldo de odor. Vamos a hacer lo contrario para que llegue a cero, y luego vamos a poner el otro lado de las ganancias retenidas, que va a ser algo así como las cuentas a las que vamos a cerrar todo en un proceso de cierre, de manera similar a como lo haríamos con las cuentas de capital para una sociedad, o un propietario único que publica esto. Aquí están las utilidades retenidas, comenzando en 742 mil, y bueno, supongamos que los dividendos primero, están en el 264 mil, y vamos a comenzar en 264 mil débito. Va a bajar por un crédito de 264 a cero. Ese es el objetivo. Entonces los 742 mil de utilidades retenidas van a bajar en 264 mil a los 478 mil, y eso tendría sentido, porque las utilidades retenidas, recuerden, representan las ganancias que se han retenido a lo largo de la vida del negocio y que aún no se han distribuido. Las utilidades retenidas o los dividendos, representan distribuciones a los propietarios en forma de dividendos, por lo tanto reducirá las ganancias retenidas a 478, por lo que nos quedamos con las acciones ordinarias y el capital pagado, esta parte es como la parte de inversión, que no ha cambiado durante este proceso, y luego las ganancias retenidas. Todos ellos representarían entonces activos menos pasivos. Los activos menos los pasivos serán iguales a la suma de estas cuentas. La suma de estas cuentas es el valor contable neto de la empresa como sus pasivos negativos, y representa lo que se debe a los propietarios, los accionistas. ¿Cómo sabemos quién se queda con ese dinero? Si nos liquidaron, si cerramos el negocio, se va a distribuir de manera uniforme, dependiendo de la participación. Entonces, ¿entiene cuántas acciones va a tener una distribución equitativa por acción? Así que aquí va a estar el proceso completo. A continuación, observe el proceso en curso. Empezamos aquí con el 425, tenemos los cuatro escalones que tenemos. Cerramos el resumen de ingresos a ingresos. Cerramos los gastos en el resumen de ingresos. Entonces, en cambio, 2. Paso 3. Cerramos el resumen de ingresos a las ganancias retenidas, y luego cerramos los dividendos a las ganancias retenidas. Entonces, teníamos esta cuenta temporal y las cuentas de la cuenta de resultados. Cerramos las cuentas de la cuenta de resultados con el resumen de resultados. En el primer paso, cerramos el resumen de ingresos con respecto a las ganancias retenidas, y estos son el paso 1 y 2 en el paso 3, y luego cerramos los dividendos con respecto a las ganancias retenidas en el paso 4. El resultado fue que la utilidad neta se cerró a las utilidades retenidas, al igual que los dividendos, dejándonos con ceros en todas las cuentas temporales y 470, 8000 en las utilidades retenidas, que también será el número final en el estado de utilidades retenidas. Así que...